Las zapatillas New Balance pertenecen a la empresa más patriota del mundo. No solo eso, sino que aparte de poder escoger el número de largo de la zapatilla, puedes escogerlo de ancho. En este vídeo vamos a ver por qué es la empresa más patriota del mundo New Balance y también veremos su modelo de negocio, su historia y por qué puedes escoger el ancho de la zapatilla de las New Balance. Así que quédate y empezamos. Una de las cosas más curiosas de esta empresa es que todavía tiene fuertes raíces estadounidenses. Y si no sabes de lo que estoy hablando me refiero a que algunas de sus zapatillas tienen la bandera estadounidense y presumen de estar fabricadas en América. Como veremos en el vídeo, este patriotismo tiene que ver con algo que ocurrió en los años 80 y que cambió el rumbo de la empresa para siempre. Vamos a empezar con la historia. La primera tienda de New Balance abrió en 1906, sí, hace más de 100 años, en Boston, Estados Unidos. Sin embargo, esta tienda no tenía nada que ver con el deporte y tampoco vendían calzado. En realidad era una tienda de accesorios ortopédicos para otorgar mayor comodidad al calzado de la época, que era muy incómodo. De hecho, era habitual que la clase obrera americana sufriera grandes molestias en el pie por todas las horas que pasaba trabajando. Esta pequeña tienda de Boston se hizo muy conocida gracias a su producto estrella, un soporte para el arco del pie inspirado en las patas de las gallinas. El fundador, llamado William J. Reilly, se fijó en las patas de las gallinas porque conseguían un balance y equilibrio perfecto gracias a sus tres puntos de apoyo. Su famoso producto dio origen al nombre de la tienda New Balance Arc Support Company. Y te estarás preguntando, ¿cuándo empieza New Balance a fabricar calzado? Los clientes habituales de aquella pequeña tienda empezaron a pedir directamente un calzado más cómodo, en lugar de accesorios que solucionaban el problema parcialmente. Y como su experiencia con los productos New Balance había sido tan buena, los clientes empezaron a pedir calzado fabricado a medida en esta pequeña tienda. Desde entonces, New Balance comenzó a diseñar zapatillas por encargo, ajustando el calzado al tamaño ideal de cada cliente. Fíjate que estamos frente a una pequeña tienda que se empieza a adaptar a las demandas de los clientes. Esto es una cosa que siempre hemos defendido en el canal, que escuches muy bien lo que te pide el mercado en vez de tú simplemente pensar en lo que quieren. Con el tiempo, el calzado pasó a ser su producto con más demanda, así que en 1961 decidieron lanzar su primer producto para el gran público. En este caso, las primeras zapatillas estaban enfocadas para atletas. Estas zapatillas eran muy ligeras y con una suela dentada. Se llamaban las New Balance Trackster. Además, sus primeras zapatillas ya ofrecían algo que hoy en día sigue siendo difícil de encontrar, tallas de ancho para ajustarse mejor al pie de cada cliente. Como puedes comprobar, New Balance sigue ofreciendo tallas de ancho en la actualidad para varios modelos. Pero lo importante de estas zapatillas es que literalmente cambiaron el rumbo de la empresa para siempre cuando un joven de 28 años llamado Jim Davis las compró y quedó fascinado por su comodidad. Y esto fue muy importante porque hoy en día Jim Davis es el principal propietario y presidente de New Balance con 78 años de edad. Así que te puedes imaginar hasta qué punto le encantaron estas zapatillas. Pero la gran pregunta es ¿cómo un cliente que prueba esas zapatillas acaba siendo propietario de la empresa? Pues bien, Jim Davis pensó que se trataban de las mejores zapatillas que había probado jamás y se le ocurrió comprar la empresa para llevar su producto más allá de la frontera de Boston. Y esto podía tener mucho sentido porque hasta entonces New Balance había vendido sus productos tan solo mediante el boca a boca y seguía siendo una pequeña tienda local que contaba con seis empleados y fabricaban de manera artesanal 30 pares de zapatillas al día. Así que Jim Davis utilizó todos sus ahorros y pidió un préstamo al banco para comprar toda la empresa por 100.000 dólares en 1972. Hay que decir que 100.000 dólares en 1972 era muchísimo más de lo que son 100.000 dólares a día de hoy. Diez años más tarde, New Balance ya la conocía en toda Estados Unidos y facturaba más de 60 millones de dólares. Pero ¿cómo consiguió escalar el negocio hasta convertirse en una de las marcas de calzado más importantes del mundo? Vamos a ver su estrategia. En primer lugar, New Balance tuvo un cambio de imagen radical para convertirse en una compañía más moderna. Y es en esta época cuando comenzaron a utilizar las famosas N en el lateral de sus zapatillas. En el fondo querían tener una marca fácilmente reconocible en lugar de parecer un calzado genérico. Jim Davis quería escalar el negocio por todo el país. Así que durante su primer año dirigiendo la compañía, se centró en conseguir una red de comerciales para mostrar su producto a otros distribuidores repartidos por Estados Unidos. Y todo esto coincidió con los años 70, cuando el deporte y las actividades al aire libre se popularizaron. En apenas unos años, el running pasó de ser un pequeño nicho a un deporte masivo. Además, comenzaron a ganar relevancia entre los aficionados algunas revistas especializadas, como Runner's World. Y esto es muy importante, porque esta revista comenzó a publicar un ranking con las mejores zapatillas para correr, y New Balance consiguió liderar el ranking en 1976 con sus zapatillas New Balance 320. Como te puedes imaginar, una revista tan influyente en aquella época tenía un gran impacto en la opinión pública, así que New Balance se convirtió en la marca del momento y la demanda de las zapatillas se disparó en estos años. Esto es muy importante entender porque el marketing especializado, por ejemplo, cuando una revista que habla sobre este deporte hace un ranking y te pone arriba del todo, esa publicidad vale muchísimo más que cualquier publicidad que tú puedas pagar. ¿Por qué? Porque al final va hacia un nicho concreto de personas que siguen muy de cerca este tipo de deportes y son los primeros adoptantes que luego van a hablar incluso a otras personas de este producto. Como empresa es muy importante tener estas relaciones con este tipo de revistas especializadas, porque el público está muy concentrado y son incluso los prescriptores que luego hablarán de tu producto a otras personas. Sin embargo, el running por aquella época acabó bajando un poco de popularidad para dar lugar para otra tendencia, el aeróbic, y esta otra moda fue liderada por otra marca que acababa de aterrizar en Estados Unidos, Reebok. Reebok no solo se convirtió en la marca de aeróbic por excelencia, sino que también popularizó el calzado de deporte para el día a día, y esto indirectamente acabó siendo bueno para New Balance y otras marcas de deporte como por ejemplo Adidas y Nike. Es decir, se podía decir que el mercado de las zapatillas de deporte se hizo más grande. En 1985, New Balance ya facturaba más de 80 millones de dólares. El problema es que sus competidores estaban creciendo mucho más rápido, y ahora vamos a ver por qué. Los años 80 fueron decisivos para las marcas de deporte porque habían crecido exponencialmente, y todas las empresas decidieron mover su producción a Asia. Todas menos una, New Balance, que continúa fabricando prácticamente todo su calzado en Estados Unidos. Y atención, porque este patriotismo se ha convertido en un sello de identidad de la marca. En aquella época, a diferencia de sus competidores, New Balance tenía una forma muy distinta de fabricar sus zapatillas. Era un proceso más artesanal que costaba más tiempo y dinero, y aunque esto era positivo para la calidad de sus productos, la realidad es que sus márgenes de beneficio eran inferiores a los de su competencia. En 1989, los ejecutivos de New Balance presionaron a Jim Davis para mover la producción a Asia para así reducir los costes. Y no estamos hablando de un pequeño ahorro. Esto suponía una fortuna para la empresa. Era algo así como pasar de pagar 10 dólares la hora a un trabajador a pagarle un dólar al día. Jim Davis se negó rotundamente a mover la producción a Asia. Al contrario, continuó invirtiendo en abrir más fábricas en Estados Unidos y mejorando la calidad de sus productos. Sin embargo, esto tuvo consecuencias en su crecimiento. A finales de los 80, mientras New Balance no llegaba a los 100 millones de dólares de facturación, Nike ya había sobrepasado los 1.000 millones de dólares. Y esto es muy fácil de entender, porque cuanto más dinero puedes ahorrarte en la producción, más dinero puedes invertir en publicidad y marketing. Y eso es un pez que se muerde la cola, pues cada vez es más exponencial para otras empresas como Nike que podían permitirse invertir toda esa publicidad en marketing. Así que llegados a este punto, New Balance tuvo que cambiar su estrategia para ser más competitiva. Por un lado, implementaron una forma de producir de forma más eficiente inspirándose en las fábricas de Toyota. Pasaron de la fabricación por lotes, con la que tardaban 9 días en fabricar cada par de zapatillas, a otro sistema llamado manufactura celular, con el que lograban producir cada par de zapatillas en apenas unas horas. Además, New Balance cambió su posicionamiento en el mercado. En lugar de posicionarse como una marca de zapatillas similar a Nike o Reebok, se convirtieron en una marca premium de calzado. En esta época, lanzaron las New Balance 620, que fueron las primeras zapatillas de deporte con un precio superior a 50 dólares. Y más adelante, New Balance 990, que fueron las primeras en superar los 100 dólares. Y aunque hoy en día no parezca un precio tan elevado, en aquella época pocas personas se podían permitir pagar tanto dinero por unas zapatillas. Sin embargo, en la actualidad es habitual que empresas como Nike vendan sus zapatillas a más de 200 dólares. Como vemos, el posicionamiento de ambas marcas ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, en los años 90, New Balance no hacía marketing con celebridades, a diferencia de sus competidores, y se centraba exclusivamente en deportistas de élites. Sin embargo, en la actualidad no solo patrocinan a grandes atletas o estrellas del deporte, sino que también hacen colaboraciones con artistas como Jaden Smith. Y otra estrategia que ha seguido New Balance, aparte de patrocinar a celebridades o deportistas, es entender muy bien cómo atacar a diferentes nichos. Por ejemplo, cuando quiso atacar al nicho del skate, entendió muy bien cómo se hace el marketing para entrar en ese sector, patrocinando diferentes skaters, creando un grupo, creando vídeos, etc. Y esto también lo ha hecho muy bien para todos los deportes en los que está introducido. New Balance sabe muy bien cómo atacar cada deporte y cómo hacer un marketing específico para ellos. No solamente modifica la zapatilla para el deporte en concreto, no es lo mismo una zapatilla de skate que una zapatilla, por ejemplo, de running, sino que también patrocina a diferentes personas concretas para cada uno de estos deportes. ¿Y os acordáis que al principio hemos dicho que New Balance hace tallas de ancho? Esto es probable que sea a través de sus orígenes. Pensemos que New Balance empezó siendo una empresa de calzado ortopédico. Está muy presente en su ADN que el zapato sea muy cómodo para las personas que lo usen. Y a diferencia de otras marcas que se han centrado más en el marketing, etc., en las raíces de New Balance, y eso está claro en cualquier empresa, cómo empieza la empresa influye muchísimo en cómo se va a desenvolver, está que el calzado sea cómodo, calzado ortopédico. Y es por eso que seguramente estén haciendo este calzado ancho. Es parte de su ADN. Y ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. La número uno es obviamente escuchar a tus clientes. Lo hemos dicho mil veces en el canal y fíjate cómo New Balance al principio sacó un producto que era un calzado porque se lo estaban pidiendo. Hay veces que cuando tienes productos en el mercado y una base de clientes, es súper fácil saber qué más servicios o productos quieren tus clientes. Envíales un correo y simplemente pregúntaselo. Además, puedes preguntárselo de una manera mucho más sutil, por ejemplo, dando diferentes opciones. Imagínate que quieres sacar un producto nuevo y tienes tres cosas en la cabeza que quieres lanzar. Pues oye, en vez de suponer cuál quieres, pregúntaselo a tu audiencia, pregúntaselo a tu base de datos. Estos son los tres productos que estamos pensando en lanzar. ¿Cuál de ellos crees que te gustaría más? Y con esos datos puedes tomar mejores decisiones. La segunda lección es piensa cómo puede ser más eficiente. New Balance es un ejemplo clarísimo de innovación a la hora de crear producto. Pensemos que antes tardaban nueve días en hacer una zapatilla y lo han conseguido reducir a prácticamente unas horas. Eso ha sido porque su ingenio se ha elevado. Una vez han decidido no irse a Asia y se han quedado con lo que tienen de estar en Estados Unidos, se han comido la cabeza en cómo reducir realmente esos costes elevados de Estados Unidos. Esto lo puedes hacer tú en tu empresa y te recomiendo que lo hagas cada mes o cada dos meses. Hacer un brainstorming con tu equipo o con tu equipo directivo y pensar en, oye, ¿dónde podemos recortar más costes? Porque pensemos que eso al final afecta igualmente a los beneficios. Puedes ingresar más o reducir los costes. Y seguramente en ese brainstorming te aparecerán cosas que no te habías ni planteado porque simplemente es como hago las cosas y ya está. En la tercera lección es piensa en cómo puedes surfear las tendencias del momento. New Balance lo hizo muy bien con el running, pero lo ha hecho muy bien también con el skate y con los diferentes deportes que han ido saliendo. Alinear tu producto a una tendencia o una moda actual siempre va a ser beneficioso. Es muy difícil nadar contracorriente. Siempre hay que escuchar el mercado y saber dónde está yendo esa tendencia para poder surfearla con ellos. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Ya sabes que en emprendeaprendiendo.com puedes seguir formándote con nosotros. Te dejaré el enlace en el primer comentario y en las tarjetas. Y si también quieres aprender de diferentes libros y un poco más conocerme personalmente, también tienes mi canal de Eugeoyer, donde ahí cada semana resumo un libro. Así que si te interesa ese mundo, también te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. Espero que vaya bien y nos vemos en el siguiente. Chao.